Un poco más cerca de la paz en Colombia. Por primera vez el presidente Juan Manuel Santos se reunirá con el líder de las FARC, Timoleón Jiménez. Tras el encuentro que tendrá lugar este miércoles en La Habana, se prevé el anuncio de un acuerdo sobre justicia transicional. El propio presidente fue el encargado de dar la noticia este miércoles a través de un mensaje en Twitter. Los negociadores de paz, el gobierno y las FARC llevan tres años de negociaciones para poner fin al conflicto armado. Precisamente este punto de justicia transicional es uno de los más espinosos y ha sido objeto de meses de debate. Es el que se encargará de la creación de un tribunal especial para estipular las condenas que recibirán los guerrilleros, que no serán de cárcel según varios medios locales. El presidente colombiano viajará después a Estados Unidos, donde se espera que se reúna con el Papa Francisco antes de acudir a la Asamblea General de la ONU.